La delegada del Interapas en Soledad de Graciano Sánchez, Natalia Castillo Vera, señaló que la intención de calificar su desempeño por medio de una encuesta aplicada en el municipio se trata solamente de tintes políticos encaminados a las elecciones del 2021 en el Estado. Cabe recordar que el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, afirmó que buscará la ayuda del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para llevar a cabo dicha encuesta, con el objetivo de desincorporar a la funcionaria de su cargo. Bueno, aquí hay dos variantes que él tiene que tomar atención. Primero, yo pertenezco y fui nombrada por el director general, entonces hay que leer la ley. Si él quiere gastar el dinero público en hacer encuestas sobre funcionarios de dependencias que no pertenecen al ayuntamiento, bueno, pues es claro que son tintes políticos. En ese sentido, lamentó que el Edil recurra a violencia política para atacar el trabajo que se realiza en el organismo y lo invitó a analizar los resultados que ha registrado el Interapas en este último año por medio de transparencia. Ha intentado por todos los medios desprestigiar a mi persona con una violencia política, se puede decir, muy marcada. Pero lo importante y lo que siempre he dicho, yo vengo a trabajar. Si él quiere encuestar mi trabajo, que lo haga. Pero también le invito a que encueste y me pregunte por los números de mi año laboral como delegada de Interapas. La delegada también dijo que Ranes Villafuerte estaría incurriendo en actos de corrupción si se destinan recursos del erario público para calificar su trabajo. Si ellos quieren ir contra mi persona, pues tienen dos problemas. Uno, gastar dinero del erario público. Espero que los ciudadanos entiendan que eso se llama corrupción. Y segundo, opiniones personales, porque realmente no conocen el trabajo del organismo. Y el trabajo del organismo ha sido titánico, aún en contra de las oposiciones de ellos mismos como actores políticos. Al mencionarle que la diputada Paola Reola Nieto apoyará al presidente municipal en la realización de esta encuesta, dijo que la legisladora solo se está perfilando para la próxima contienda electoral. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.